Berenjenal Judicial Donde están metidos en un auténtico berenjenal es en el proceso para hacer cumplidas modificaciones recientemente realizadas al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes Y es que mientras que hoy viernes vence el plazo para enviar al Congreso del Estado las ternas de donde saldrán los nuevos magistrados ronda el fantasma de la suspensión definitiva concedida a favor de Laura Verónica Sánchez Alvarado quien deberá ser considerada sí o sí para contender por una magistratura lo que provocaría que al menos uno de los actuales integrantes de la sala administrativa pueda no ser considerado para integrarse al Pleno del Poder Judicial Y por si fuera poco hoy se sabe que el Tribunal Administrativo no puede disolverse así como así en tanto no resuelva todos y cada uno de los casos pendientes que hoy ascienden a varios miles y que llevarían de 4 a 5 años en el mejor de los casos ello obligaría a una especie de duplicidad dado que los nuevos procedimientos administrativos tendrían que ser enviados para su resolución a los nuevos magistrados integrados al Supremo Tribunal en tanto que los juicios anteriores seguirían en el administrativo actual que deberá desaparecer al concluir los pendientes pero ya sin oportunidad de integrarse al Pleno todo un caso al que no se le ve solución